Que bendición es ser parte de una iglesia donde la música está buena, verdad, y glorificar al Señor, y gloria a Dios por eso, y jóvenes que sirven en eso también, y hermanos, y no se si se han dado cuenta, pero tenemos de todos hermanos, diferentes hermanos de edades que cantan, y gloria a Dios por eso, de verdad me gozo de ver el ejemplo de los hermanos que tienen años cantando especiales, y el futuro de la iglesia que viene atrás también cantando al Señor, gloria a Dios por eso, hermanos le llamo la atención a lo que es obvio allí en el versículo 2, que es la oración de Abacuc, donde dice, oh Jehová he oído tu palabra y temí, oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos, quiero hablarles brevemente esta noche hermanos sobre que es tiempo yo creo de un avivamiento, Dice aquí la palabra de Dios en medio de los tiempos, pareciera pues que si va a venir un avivamiento, tiene que ser o venir y surgir de en medio hacia afuera y no de afuera hacia adentro, Dice en medio de los tiempos, dice en medio de los tiempos, hazla conocer, hay una gran necesidad de avivamiento, la oración de Abacuc fue por avivamiento, Este es un libro muy pequeño, pero con un mensaje muy grande, la necesidad urgente y la necesidad grande que tenía el pueblo de Dios, era la necesidad de un avivamiento, Los templos estaban abandonados, las zorras habían entrado a los templos, los profetas habían sido apedreados y matados, el pueblo de Dios estaba desparcido Y Abacuc siendo contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Zofanías, le ruega a Dios y le dice Señor, manda avivamiento en medio de esos tiempos, Un profeta que en medio de esos tiempos, había frialdad espiritual, había destrucción y violencia al pueblo de Dios, después de dar una lista de hayes en el capítulo anterior, Concluye con lo que quizás es la necesidad más urgente y eso es avivamiento, En segundo de Timoteo 1.6, Pablo le aconseja a Timoteo su joven predicador, le da un consejo y le dice si vas a terminar tu carrera como yo estoy terminando, Si vas a aguantar los golpes del ministerio y los ataques del enemigo, si Dios te va a usar, te aconsejo que avivas el fuego del don de Dios que está en ti Es un avivamiento que no es exclusivo a una generación Oímos libros de avivamientos del ayer, grandes despertamientos en Inglaterra y en Estados Unidos Donde Dios sobró milagros, se escuchan de noches de oración que duraron días, semanas, se escuchan de gente arrepintiéndose en las calles siendo salvas Avivamientos que no había duda que era la mano de Dios Y uno se admira de esas historias, se admira de los Hudson Taylors, los David Brainer's, estos hombres que fueron grandemente usados por Dios Y causaron grandes avivamientos en el ayer, se escucha de Dele Moody, los grandes avivamientos, se escucha de Billy Sunday y las grandes campañas que tenía Y uno se queda admirado y dice Señor, pudieras hacer eso una vez más Y le quiero decir querido hermano, los avivamientos no son exclusivos a una generación Mismo Pablo le dijo a Timoteo, esta fe que te aconsejo que tú avivas, primero estaba en tu abuela Loida y en tu madre Onise Ese avivamiento mi hermano lo necesitamos desesperadamente hoy Nuestra iglesia tiene la dicha y la bendición de tener un historial muy rico en lo que es el avivamiento Hemos visto grandes cosas, yo creo que estamos sentados en un auditorio que vino a causa del avivamiento Nos cuentan como el auditorio antes, este medio aquí, era la parte medio del auditorio Y el púlpito estaba aquí y el coro atrás aquí, esto era el auditorio Pero conforme la iglesia fue creciendo en números increíbles de tal manera que en un punto Era la escuela dominical que estaba creciendo más rápido en todo el mundo Tuvieron que multiplicar el auditorio dos veces y por eso lo único que hicieron es que hicieron Un reflejo exacto de lo que está en este lado, lo volvieron a hacer en este lado Y conforme el tiempo vio tuvieron que hacer ajustes abajo en los asientos del balcón Porque no cabía la gente En días grandes había gente en fila esperando por todo el callejón para entrar Yo lo vi varias veces con mis propios ojos Tenemos la dicha de poder contar estas cosas Pero yo estoy aquí esta noche para decirle querida iglesia Que el avivamiento no fue exclusivo para el día de ayer Puede ser para nosotros también ¿Qué es un avivamiento? Avivar significa vivificar Dios dice vivificanos en tu verdad Significa avivar, animar Sea algo que necesitamos dentro de nuestra iglesia y nuestras vidas En el hogar y en lo personal es ánimo Ánimo Tener ferviente amor y servir al Señor fervientemente con ánimo La palabra avivar significa encender Si algo que necesitamos es que Dios encienda un avivamiento en medio de nosotros Que nos prenda en fuego para Él Que haya un fuego quemando nuestra vida Que otros quieran acercarse para calentarse Eso es lo que la palabra avivamiento quiere decir Cuando el pecado rinde El avivamiento carece Note conmigo en Mateo 24.12 por favor Mateo 24.12 Mateo 24.12 Dice la palabra de Dios así Dice y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos ¿Qué dice hermanos? Se enfriará Cuando rinde el pecado El amor de muchos Se enfriará Dios nos dice que el más grande mandamiento Es amar a Dios con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Con todo lo que podemos Amar a Dios de esa manera Y cuando usted y yo amamos a Dios de esa manera Le garantizo que vamos a estar lejos del pecado Entre más me acerco a Dios Más lejos estoy del pecado Entre más tengo pecado en mi vida Más lejos estoy yo de Dios Dios no cambia Dios no se mueve Él no cambia Él está en el mismo lugar Nosotros somos los que nos alejamos de Él El avivamiento es una nueva disposición De un creyente Hacia la obediencia y fe En Jesucristo Es una nueva disposición No es una experiencia No es un éxtasis No es exclusiva a una conferencia No es exclusiva a un campamento No es exclusivo a un predicador solamente El avivamiento es una disposición renovada De un creyente Hacia la obediencia y fe en Jesucristo En sí podemos experimentar el avivamiento cada día David tuvo un avivamiento en Salmo 51 Cuando él se arrepintió y el hombre de Dios le marcó su pecado Y él reconoció que él estaba mal Él tuvo y experimentó una renovación Y una disposición de ser obediente a Dios La iglesia de Sardis en Apocalipsis 3 Dios le encomienda y le habla muy bien de esta iglesia Y le dice a esta iglesia Tienes un nombre que vives Pero estás muerto Querido hermano Podríamos estar operando Como todo lo que sabemos hacer Podríamos tocar un instrumento Podríamos cantar en el coro Pudiéramos ir hasta ganar almas Podríamos enseñar una clase Podríamos ser un mujer Podríamos correr el sonido Pudiéramos hacer lo que usted quiera ponerle Mi hermano Pero lo que hace falta No es que alguien haga la obra Sino que lo que hace falta Es un avivamiento En Lucas 24, 32 por favor Lucas 24, 32 Dice la palabra de Dios en el versículo 32 Estos hombres camino de Maús Recientemente prediqué un mensaje de aquí Se titulaba el mensaje Aquellos que no llegaron creo un miércoles El cristiano bajo cero Cuando la frialdad viene a nuestras vidas Estos hombres estaban yéndose de Jerusalén Porque estaban desanimados Porque el Señor no habían visto Habían escuchado que las mujeres dijeron Que la tumba estaba vacía Pero ellos ya iban rumbo hacia otro lugar A Emaús Lejos de donde estaba el epicentro Donde Dios quería que estuvieran Y en el camino se encontraron con el Señor Y en el versículo 32 Después de que él habló con ellos De la palabra de Dios Desde Moisés y todo lo demás Le dijo Dijeron ellos en el versículo 32 Y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras No ardía nuestro corazón Lo que ellos estaban hablando Es hablando de un avivamiento Que estaban experimentando A causa de su encuentro con el Señor En Hechos capítulo 4 por favor En Hechos capítulo 4 Vemos a los discípulos Que estaban reunidos en el aposento alto Reunidos esperando la bendición Hechos 4.13 Dice la palabra de Dios Hechos 4.13 Dice así Entonces viendo el denuedo de Pedro Perdón esta es la historia de Pedro y Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban y le reconocían Que habían estado con quien Dice que viendo el denuedo El denuedo de ellos Dice el versículo 29 En este mismo capítulo Ahí capítulo 4 De Hechos versículo 29 Dice Y ahora Señor mira sus amenazas Y conceda a tus siervos Que con todo que De nuevo hablen tu palabra Noten el versículo 31 Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Que dice que sucedió Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con que hermanos La palabra de Dios Esa palabra de nuevo Habla hermanos Con un esfuerzo Con un valor renovado En Hechos 9.29 Dice la palabra Y es así Hechos 9.29 Dice así la palabra de Dios Dice y hablaba Denodadamente En el nombre del Señor Y disputaba con los griegos Pero estos procuraban matar Dice que hablaba Denodadamente En el nombre del Señor Con fervor Con entusiasmo Con valor Mi hermano Eso es causa De un avivamiento Que arde en el corazón Oh mi hermano Deme un ganador de almas Que está experimentando Avivamiento Y yo lo voy a dar Un ganador de almas Que va a haber un montón De gente salva Que va a tener visitantes Que va a tener gente En el bautismo Que no va a poder parar Donde quiera que ande Va a compartir el Evangelio Y gente va a ser salva Porque cuando hay de nuevo Cuando hay un avivamiento Mi hermano La gente sabe Hay algo en ti Que yo necesito Que es lo que trae Un avivamiento a nosotros Se puede fabricar Se puede reproducir Con nuestros propios esfuerzos Con métodos Habrá una receta Habrá un predicador Que el si nos puede traer Avivamiento Habrá un lugar especial Habrá una beca Un lugar donde podemos Ir y encontrar Y renovar Ese entusiasmo Y esa fe Bueno Esto es algo Mi hermano Que no puede venir A causa de un método Esto es algo Que no puede venir A causa de un lugar Cuanta gente No va a Jerusalén Y gastan Miles de dólares Para ir ahí Y llegan a la tumba Según La tumba Y suben El monte de Calavera Se meten al mar Muerto Y flotan Hacen todo Y hasta se vuelven A bautizar En el río Jordán Pero no agarran Ese fuego Que los discípulos Tenían Que es lo que trae Un avivamiento Primeramente Rápidamente Número uno Lo que yo veo En este pasaje Es esto Cuando hagamos caso A la palabra De Dios Dice versículo 2 Oh Jehová He oído Tu palabra Y temí Muchos son Los oidores Pero pocos Los hacedores De la palabra De Dios Los hombres En el camino De Maús Oyeron La palabra De Dios Y no solo Escucharon Y ardía Su corazón Pero se dieron La vuelta Enú Y regresaron A Jerusalén Obedecieron La palabra De Dios De cual En más adelante Ellos pudieron Ver la bendición De Dios La llenó El Espíritu Santo Junto con Los apóstoles Y pudieron Predicar Y vieron El día De Pentecostés ¿Por qué? Porque oyeron La palabra Y obedecieron La palabra De Dios Dice en Apocalipsis Capítulo 3 Por favor Versículos 1 Al 3 Dice así Apocalipsis Rápidamente Por favor Dice en Versículo 1 Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 1 Saludamente Al 3 Dice así Escribe el ángel De la iglesia De Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco Tus obras Que tienes nombre De que vives Y estás muerto Sé vigilante Y afirma Las otras cosas Que están para morir Porque no he hallado Tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues De lo que has recibido Y que Y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no Velas Vendré sobre ti Como ladrón Y no sabrás A qué hora Vendré Sobre ti Que importante Es hermanos Hacedores Hacedores De la palabra No tan solamente Oidores Hay mucha gente Que es oidor Incluso Conocen mucha Biblia Yo quisiera Tener El conocimiento De algunos cristianos Que sinceramente Si les diéramos Oportunidad De hablar O enseñar Nos quedaríamos Con la boca abierta Conocen la Biblia De detrás Y de enfrente Y al revés Y podrían voltear La Biblia Y todavía Leerla Creo yo Pero el problema Es que no hacen No hacen Y ese es el problema Dice Santiago Capítulo 1 Por favor Dice Ahí en el versículo 19 Dice Por esto Mis amados hermanos Todo hombre Sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para airarse Porque la ira del hombre No obra la justicia De Dios Por lo cual Desechando toda inmundicia Y abundancia De malicia Recibid con mansedumbre La palabra implantada La cual puede salvar Vuestras almas Pero sed hacedores De la palabra Y no tan solamente Oidores Engañándose a nosotros mismos Porque si alguno Es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre Que considera un espejo Su rostro natural Porque él se considera A sí mismo Y se ve Y se va Y luego olvida Como era Mas el que mira Atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que Que hace La bendición El avivamiento Viene mi hermano Cuando engrandecemos La palabra de Dios Cuando entendemos El poder Que tiene la palabra De Dios Que mi hermano No nomás es una Biblia religiosa Un libro religioso Es la misma El mismo aliento De Dios Inspirado por Dios A través de 40 Diferentes autores Que escribieron Dios usó Mi hermano Y nos ha dado Una carta de amor Para que obedezcamos Su palabra Dice la Biblia Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y desierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos De aquel A quien tenemos Que dar cuenta Esa es la palabra De Dios Que tenemos Dice Filipenses 14 por favor Perdón 2 14 Que dijeron Que Filipenses Capítulo 2 Versículo 14 Algunos comenzaron A buscarlo ¿Verdad? Filipenses Capítulo 2 Filipenses Así nos agarró El pastor Ashker ¿Verdad? Filipenses Capítulo 2 Versículo 14 Dice Versículo 11 Y toda lengua Confiese ¿Estamos ahí? No más que no es el 11 Es el 14 Haced todos Inmumoraciones Y contiendas Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Maligna y perversa En medio de lo cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Asidos de que La palabra de vida Para que en el día De Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano Ni en vano He trabajado El deber del cristiano Es hacerse De la palabra de Dios Es bañarse Por decir En la palabra de Dios Cada día El joven Con que limpiará Su camino Con guardar Tu palabra Lámpara Mis pieses Tu palabra Lumbrera Mi camino Mi hermano Es esencial Y es sumamente Importante Si Dios Ha de traer Avivamiento En nuestras vidas Tiene que comenzar Con nosotros Haciendo caso A la palabra de Dios No hay ningún Avivamiento Que ha ocurrido En la historia De la humanidad Que no ha venido Sin un énfasis Importante Sobre la palabra De Dios Salmo 119 Versículo 130 Nomás escuchen Por favor Dice así La palabra de Dios La exposición La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender A los simples Cuando se expone La palabra de Dios Nos da entendimiento A los simples El simple Es aquel humilde Que no cree Que sabe todo Que no piensa Que sabe todo Que sabe Que necesita Sabiduría Sabe que Él necesita Ayuda Y mi hermano Cuando venimos A la palabra de Dios En obediencia Estamos dispuestos No importa Quien predique Dios me habla A mí también En Romanos 10 No vayan por tiempo Pero dice Como irán Si no tuvieran Quien Les predique Mi hermano Que importante Es Que si vamos A ver Avivamiento Personal Tiene que ver Número uno Cuando hagamos Caso a la palabra De Dios Está siendo Obediente A la palabra De Dios Y aquí Podría yo Desviarme Y hablar De muchas cosas Pero voy a dejar Que el Espíritu Santo Haga eso Por mí Está siendo Obediente A la palabra De Dios Lo que Dios Quiere de sus hijos Si no lo está Mi hermano No espere Un avivamiento Va a venir Esta conferencia Y se va a ir Y usted va a estar igual Nada va a cambiar Y no es culpa De las circunstancias Número dos Si hemos de tener Avivamiento Vamos a tener Que tener Temor de Dios En nuestros corazones Dice Habacuc En capítulo dos Dice He oído tu palabra Y temí Y temí Una y otra vez Mi hermano La Biblia Nos amonesta Que debemos De temer A Dios El principio De la sabiduría Que es Temor a Dios Si hay algo Que nos hace falta Mi hermano Es engrandecer El temor A Dios En nuestro hogar En nuestro carro En nuestro vestir En nuestra actitud En nuestra disposición En nuestra En nuestra disponibilidad En nuestro ofrendar En nuestro servir En nuestra asistencia En nuestra presencia Debemos De elevar El temor De Dios En nuestra vida Vivimos Como queremos A veces Y decimos No nos juzguen Cada quien Tiene que dar cuentas A Dios Ore mejor Por mi Y nos preocupamos Tanto De lo que los demás Hacen o no Y se nos olvida Que a Dios Hermanos El quiere Que le temamos A el El busca El temor La iglesia primitiva En capítulo 2 En los últimos versículos Del capítulo 2 Habla de que estaban Todos unánimes Con el temor De Dios Cuando descendió El poder de Dios Sobre sus vidas Quiere decir Que nunca hubiera sucedido El día de Pentecostés Si no hubieran Primero estar llenos Del temor De Dios No vamos a ver Aviamientos Si no tememos A Dios Que importa Lo que el pastor Piensa o Que importa Lo que el pastor Ve o no Si nadie Nunca lo agarra A usted Haciéndolo malo Si no es parte De una regla O requisitos Pero hay un Dios En el cielo Que mira nuestro corazón Abiertamente El va en el carro Cuando usted Está escuchando Esa barbería Cosa bárbara De música Y contrista El Espíritu Santo En usted El escucha Las palabras De coraje De coraje Que sale El escucha El chisme Que sale En nuestra boca El ve La indiferencia La apatía La palabra De Dios El mira La actitud Que tenemos De reverencia Hacia Dios Y su obra El mira esto Y no le agrada Y el quiere Que su pueblo Tema a Dios Que temamos A Dios No en espíritu De cobardía O de miedo Sino reverencia A decir Servimos Un Dios Santo El merece Lo mejor De mi El merece Que yo me peine El merece Que yo me viste Bien El merece Que yo me conducta Conduzca bien El merece Que camine bien El merece Que tenga Un buen testimonio Los de afuera Y los de adentro El merece Que no mire aquello Que no escuche aquello Que no ande por allá El merece ¿Por qué? Porque el es digno De suprema alabanza Eso es lo que atrae El temor de Dios Número tres Rápido Cuando hagamos Oración Y ayuno Sincera Si usted ve Como comienza Habacuc Dice Oración Del profeta Habacuc Sobre Sigeonor Oración Este hombre Este hombre hermano Estaba orando A Dios Si usted ve En Hechos Capítulo 1 Versículo 14 Nunca hubiera Venido el día Pentecostés Sin primero La oración Y ayuno En el aposento Alto Mateo 17 21 Por favor Mateo 17 21 Dice la palabra De Dios Pero este género Pero este género No sale Sino con oración Y que Ayuno Querido hermano Y querida iglesia Yo quiero retarles Esta semana Que aparten un día Entre toda la semana Para ayunar Y orar Para por su vida Por su familia Por nuestra iglesia Y para que Dios Bendiga la conferencia Que si todos Agarramos la convicción De ayunar Ya sea un desayuno Un almuerzo A lo mejor Todo un día O una cena O quizás esta semana No prenda la televisión Toda la semana Quizás esta semana No haga aquellas cosas Que normalmente hace Pero si usted busca La manera de ayunar Para Dios Y dice Señor Yo quiero buscarte Y quiero que bendigas Y quiero que contestas Señor Manda avivamiento En medio de estos tiempos Yo creo Que Dios contestaría La oración Cuando fue la última vez Que usted ayunó Tenemos miedo a ayunar Pensamos que Ay el ayuno Mejor no lo hago ¿Por qué? Porque no No lo voy a hacer Sinceramente Ese es el problema Porque carece El avivamiento En nuestras vidas Porque nunca hemos sentido La necesidad urgente La necesidad urgente De decir No importa Yo tengo que ayunar Y no es tanto Un sacrificio Pero es que no puedo comer Hasta que Señor Me conteste Señor No puedo Señor Mantenerme en paz No puedo ni dormir Señor por favor Desciende Contesta mi oración Y es cuando Dios Honra el ayuno Mateo 4 Vemos que el Señor Jesucristo Comenzó su ministerio Pero no comenzó Sino antes Ayunar 40 días Que importante es La oración Y el ayuno La oración Y el ayuno Marcó El ministerio De nuestro Señor Jesucristo Que importante Es el ayuno Y la oración No va a venir Avivamiento Sin que oremos El querido capitán Quiere ver su ruta Crecer Ore Ayune Por su ruta Querida maestro Quiere ver su clase Causar un impacto En esas vidas De los niños En los adultos En los jóvenes Ayune Y ore Y va a ver Como Dios Va a intervenir Y va a hacer algo Cosa grande En ese lugar Pensamos que solo es Mi elocuencia Mi habilidad Y como puedo Mantener a todos Atentos a las historias Que cuento Mi hermano Se toma mucho Más que eso Para cambiar Una vida Toma el poder De Dios En nuestra vida Para poder Ser de impacto Alguien más Número cuatro Y último Cuando engrandezcamos A Dios Y no a nosotros Mismos Note el versículo Tres y cuatro De Abacuc Algunos todavía No lo he encontrado Pero está bien Ya voy a terminar Dios vendrá De Temán Y el santo Desde el monte De Parán Sela Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra Se llenó De su que Y por los siguientes Versículos Engrandece La gloria De Dios Y su favor Y su misericordia Y noten El versículo Dieciocho Al final Del capítulo Tres Con todo Yo me alegré Alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Jehová El Señor Es mi fortaleza El cual hace Mis pies Como de siervas Y en mis alturas Dice Me hace que En mis alturas Me hace andar No soy yo Quien llegue No soy yo Quien ando allá No soy yo Que logré No es la fortaleza Es Jehová En mi vida Él me hace Como mis pies Como las siervas Allá En las montañas Donde brincan Esas bestias Enormemente De piedra De piedra A piedra Y son fascinantes Verlas Que cubren Las montañas De rocas Y no se resbalasen No se resbalan Perdón Y los miras Allá arriba Dice la Biblia Cuando entendemos La grandeza De Dios No hay lugar Para tomar crédito Uno reconoce Que es Dios Que ha hecho Lo grande En nuestra vida Es Dios Mi hermano La clave Es el versículo 19 Dice En mis alturas Me hace andar Oh Dios Dice Habacuc De él Viene el avivamiento Oh Dios No dijo Oh predicador Famoso No dijo Oh Gigi Ávila No No dijo aquel otro Popular En el medios sociales Que harían Estos predicadores Si el día de mañana Cortaran todos Los medios sociales Ya no tuvieran Influencia No No son esos Predicadores Es de Dios Que viene El avivamiento De él Y no solamente De él No es un método No son los edificios Bonitos No son los trajes Bonitos No es la elocuencia No son los chistes No es la fama Es únicamente De Dios En mis alturas Me hace andar El orgullo Siempre ha sido Un estorbo Al avivamiento Que Dios Quiere enviar Por eso Dios le dijo En segunda de crónicas Al pueblo de Dios Que anhelaban Su presencia Si se humillare Número uno En la lista Si se humillare Mi pueblo Sobre cual mi nombre Es invocado Y orar en número dos Y buscar en mi rostro Y se convertiesen De sus malos caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Ahora Ahora Estarán atentos Mis oídos Mis ojos Y atentos Mis oídos A la oración De este lugar Que bendición Aquel avivamiento Que sabemos Cualquier cosa Que pedimos Dios no la escucha Quizás por eso Esos grandes avivamientos Del ayer Porque los cristianos Sabían que cualquier cosa Que le pidiesen a Dios Él lo iba a hacer Quizás por eso Pedían Grandes estadios Quizás por eso Tenían fe De que cerraban Los ojos Con orfanatorios Y los niños Sin nada Y oraban Diciendo y sabiendo Que Dios iba a suplir La necesidad Y al terminar la oración Abrían la puerta Y había comida Ahí ¿Por qué? Porque sabían Que Dios contestaba Sus oraciones El avivamiento Es lo que produce Dios está atentos Sus oídos Y sus ojos Hacia este lugar Hay una piedra Que sienta Atrás de esa pared Que cuando edificaron Este edificio Pusieron ahí El pasaje Es ese Que tus ojos Y tus oídos Siempre estén atentos A este lugar Eso viene a través Del avivamiento Dios Dice la Biblia En Santiago Que resiste Al soberbio Y da gracia A los humildes Usted es suficiente Humilde Para experimentar Un avivamiento Creo yo Que es nuestro orgullo Que nos detiene De experimentar Quizás por eso No puede ni pasar Al altar Porque está tan lleno De usted misma Y de usted mismo Que Dios no puede Darle una experiencia Sabe que el altar Es el lugar Estipulado por Dios Sabe que el altar Es el lugar De encuentro Con Dios Pero es nuestra soberbia Que nos mantiene Sentaditos Diciendo Eso es para alguien Más Juan 12 32 Dice la Biblia Y yo Dijo Cristo Si fuera levantado De la tierra A todos Atraeré A mí mismo Juan lo dijo De esta manera Es necesario Que el crezca Pero que yo Mengue Es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Me encanta Como dice Habacuc Aviva Tu obra No es mi obra No es mi gente No son mis seguidores Aviva Tu obra Desde la primer frase Estableció Habacuc Esto no tiene nada Que ver con nosotros Toda la gloria Es tuya Señor Sabe lo que detiene El avivamiento En tantas De nuestras iglesias Hermanas Que el hombre De Dios Que está enfrente Está diciendo Esta es mi obra Y dice Dios No Dijo Habacuc Aviva Tu obra Si queremos Y hemos de ver Avivamiento Solamente A través De esas cuatro cosas Y el avivamiento Puede ser Para usted No tiene que ser Solamente Para los predicadores Famosos Puede ser mío Y puede ser suyo Padre bendice El mensaje Tu palabra Ahora Gracias.